Muy buenas florecitas, bienvenidas a un vídeo en el que os voy a enseñar la organización y mi colección de maquillaje. Os voy a enseñar un poco como tengo todos los cajones del maquillaje organizados. Miro por acá porque tengo aquí los cajoncitos flores, de hecho es que tengo el maquillaje un poco como regado, un poco por todas partes, porque no tengo un mueble como tal en el que tenga todo el maquillaje junto, ¿sabéis? Así que bueno, os cuento que la situación de este cuarto donde yo grabo es un cuarto en el que tengo los cambios de ropa, es decir, si es verano pues la ropa de invierno y si es invierno pues la ropa de verano, los adornos de navidad, los transportines de los gatos, pues ese tipo de cosas, ¿sabéis? Un poco cuarto desastre, un cuarto para todo. Pero pues en este rinconcito me hice el fondo y tengo aquí delante la mesa con los mueblecitos estos, los cajoncitos donde guardo el maquillaje para poder grabar y demás. Entonces os voy a enseñar un poco como va todo. Y es que conforme entramos al cuarto flores pues estas son las pintas que tiene nada más entrar. Como veis es un poco cajón desastre flores, un poco todo organizado pero desorganizado a la vez, porque dentro de este caos yo sé donde está cada cosa, pero bueno. Por esta parte lo que os digo, está el burro con la ropa, por ahí hay alguna caja de pedidos online y demás, todo eso de ahí al fondo son cosas de navidad, más hacia acá hay también más cosas de navidad en este mueble de por aquí, en fin, muchas cosas de navidad que están todas aquí guardadas, los focos, la mesa donde grabo, ahí veis la caja de productos terminados, la caja de maquillaje terminado, la caja de productos que quiero probar, en fin, un montón de cosas por ahí, que puede parecer un caos pero está todo completamente organizado. Y esos son los cajoncitos que os comento. Si me echo un poquito más para acá, espero que lo veáis bien flores, ahí veis el sillón donde grabo, el fondo y este carrito auxiliar de aquí que también me ayuda un montón y en el que también tengo maquillaje. Y luego aparte las paletas que sabéis que las tengo en el fondo flores, que siempre las podéis ver en las cestas del fondo. Y mi mejor amigo, el ventilador. Ok, me he venido al salón flores porque creo que va a ser más cómodo, tengo más espacio y creo que puedo enseñaros lo mejor. Entonces, te voy a enseñar todo lo que tengo en el carrito, te voy a enseñar lo de los cajoncitos y lo que me quedaría por enseñarte es las cosas que tengo en el mismo fondo, pues haciendo un poco las veces de decoración. Este carrito, por si os interesa, es de una tienda que se llama MGI, no sé si la tendréis en vuestra ciudad, pero bueno, es una tienda que tiene productos así pues tipo chinescos, ¿vale? Pero como que todo a 10 euros, todo a 5 euros, a precios así como súper redondos. Y bueno, pues este creo que sí que me costó unos 10 euros, venía totalmente desmontado y yo lo monté, ¿vale? Es muy fácil de montar flores, como veis es solamente encajar y ya está, pero bueno, pues ahí está, os enseño bien cerquita cómo tengo organizadas las cosas de la primera planta, digamos, y es que ahí tengo básicamente todo el grueso del maquillaje que no está en los cajoncitos. Vamos a empezar por esta parte de aquí, que es donde tengo todas las brochas, ¿vale? Las tengo divididas como en las que más uso y en las que menos. Entonces, en esta parte de aquí tengo este cubilete con los pinceles que más utilizo y aquí en medio están los pinceles que menos utilizo. No porque no me gusten, sino porque bueno, los utilizo menos y ya está. Aquí tengo pinceles de Morphe, de Zoeva y de Corazona. Y por aquí pues tengo de YesStyle, de Shein, de Aliexpress, de Mercadona, de VH y marcas así variadas. Y luego también en cuanto a brochas las tengo separadas en cuanto a las que más uso y las que menos. Por ejemplo, todo este puñadito de aquí son brochas para rostro que apenas utilizo flores y estas de aquí, como podéis ver, que están sucias si son las que utilizo. Y me estoy dando cuenta que tengo los extremos las que más utilizo, o sea, por aquí los pinceles que más uso y por aquí las brochas que más uso. Si quisierais ver un vídeo de mis brochas favoritas, de cuáles os recomiendo, de qué marcas tengo, etc., dejádmelo abajito en comentarios para no explayarme demasiado en este vídeo. Entonces seguimos. Por aquí tengo las bases de maquillaje. Tengo pues de ELF, de Wet n Wild, de Lovely, de NYX, de H&M, de Lefties, de Kiko, de W7 y de Urban Decay. No todas me encantan, pero bueno, pues ahí están. Por aquí las máscaras de pestañas que tengo abiertas, las que están en uso, ¿vale? Y un sacapuntas también por aquí. Y por aquí tengo paletitas y cosas de rostro que no me caben en los caloncitos que os enseñaré después. Y son el iluminador de los Simpsons, la paleta de rostro de los Simpsons también, de otra colección, y esta paletita de coloretes que me enviaron desde Stylevana, que me parece una preciosidad. Pues los tengo por aquí. Y además así hace el tope justo para que esto no se menee, me encanta como queda. Y luego tengo por aquí esta tacita, que es de Harry Potter, tiene el escudo de las casas ahí en doradito, pero me parece preciosa. La tengo ya bastante tiempo. Y aquí guardo pues todo lo que son cositos para los ojos. Pues delineadores, lápices de ojos, tanto negros como de color, delineadores en glitter, sombritas en jumbo, delineadores en pincel, más delineadores, delineador blanco, cosito para las pecas, de todo un poco, flores. Si nos alejamos un poquito, aquí abajo no hay gran cosa interesante en realidad, flores. Tengo por aquí los sprays fijadores y las brumas para preparar el maquillaje. Tengo la Dermic de Mercadona, esta de Technic, esta de By Face, por aquí esta que me encanta, que es que es mi favorita de todas, el Continuous Setting Mist de Morphe, el de Anastasia, el Duysette. Por aquí otro también, pero este no es de este bote, este está reubicado porque este spray me gusta más. Y luego estas dos cajitas que veis aquí, es que si te digo la verdad, estas bandejitas se organizan súper bien así como con cajitas porque encaja todo perfecto. De hecho aquí justo había un huequito que era el perfecto para poner los cositos estos para el pelo, las banditas estas elásticas, tengo aquí dos. Y luego ya os digo, en esta cajita es donde pongo las decepciones de maquillaje según vaya probando, flores, para haceros después el vídeo de decepciones de maquillaje. Y en esta de aquí pongo las cositas que más me gustan, que voy descubriendo, que me encantan y son los favoritos, que os enseño también en los vídeos de favoritos. Así que así es como organizo yo los vídeos, flores, por categoría, todo en cajitas. Tengo muchas cajitas para diferenciar todo el maquillaje. Así que no lo tengo, no lo puedo tener. A mí me encantaría tenerlo súper estéril como la gente que enseña sus cajones y tiene solamente coloretes o solamente iluminadores o solamente correctores. Yo no puedo tenerlo así porque siento que no me organizo. Yo necesito la cajita de favoritos, que ahí habrá un corrector, una base, un lápiz o lo que tú quieras. Luego la cajita de decepciones que hay, pues puede haber otro corrector, otra base, otro lo que sea. Luego la cajita de maquillaje terminado, la cajita de decluttering de maquillaje, la cajita de Project Pan, la cajita de cositas por probar, en fin, flores, muchas cajitas. Por eso lo tengo todo un poco más regado, pero dentro de todo ese caos yo os digo, yo tengo mi orden y mi organización. Así que bueno, de lo que hay ahí no quiero haceros mucho spoiler. Y detrás tengo un paquete de toallitas micelares de Mercadona que sabéis que adoro. Y en esta cajita de allá abajo hay un poco popurrí, flores, nada de maquillaje en realidad. Es todo un poco random. Tengo por aquí pues un espejo, que por cierto es buenísimo, mira, desde la marca Cute Press, de los 101 Dálmatas, y me lo enviaron desde YesStyle, o sea, es una preciosidad. Repuestos de esponjas, tengo ahí como unos cuantos también. Maquillaje que ya he grabado en el decluttering para dárselo a mis amigas o a mi hermana o lo que sea. Están en esa bolsita, un agua micelar, un limpiador de brochas, en fin. Y con esto hemos terminado el carrito, flores. Vamos a pasar ahora a los cajoncitos. Bueno, pues ya en esta parte, flores, te voy a enseñar todas las cositas de los cajones y te voy a contar también de dónde son cada uno. Por ejemplo, estos son de Shein, te dejaré los enlaces abajito, ¿vale? Y estos son de Primark, que ahora sé que los han cambiado un poco y no son exactamente así, pero yo la verdad es que los prefiero así porque son completamente transparentes y sé que ahora están como con unos adornitos, unos filitos en dorado, que no me hace tanto shist, los prefiero así más básicos. Pero bueno, estoy segura de que también en tiendas como Amazon, Shein, Aliexpress, y este tipo de sitios podrás encontrarlo. Entonces, empiezo por la parte de aquí arriba y lo que tengo aquí, flores, son las cositas del Project Bang. Todo esto de aquí, todo esto es lo que quiero gastar. Casi nada, ¿eh? Pero bueno, pues tengo un poco de cada categoría. Una base, una máscara de pestañas, bueno, máscara tengo dos, por aquí tengo la de red, algún producto para labios, para cejas, en fin, flores, pues de todo un poco. Si quieres ver exactamente qué productos son los que tengo aquí y cómo va el avance, pues te remito al vídeo de Project Bang, que te dejaré enlazado en pantalla. Y por aquí, en este otro cajoncito, lo que tengo son productos nuevos, productos que aún no he catado y que quiero probar en un vídeo, quiero grabar para ver qué tal funcionan. Pues como este cosito de KVD, por aquí la paleta de Rem Flores, la paleta de la marca de Ariana Grande, que aún no la he catado, que no tengo perdón de Dios. Algunas muestras de base, productos de The Brushwork, de Naturnua, en fin, pues cositas diferentes que tengo que ir probando y las tengo aquí en la cajita para hacer un vídeo con todas ellas. Ok, me echo un poquito más para detrás y te enseño lo que tengo en esta cajita de aquí, que es la cosa más random del mundo. De hecho, esto tendría que organizarlo, pero bueno. Tengo aquí los pinceles de las paletas de Anastasia que tengo a la venta, para ubicarlos en las paletas de nuevo, antes de, pues si la vendo y tal. Tengo por aquí muchos labiales, muchos labiales, muchos labiales, pero mogollón, o sea, diferentes tipos, marcas, estilos, que tengo que organizar porque estos son los que realmente no son mis favoritos y no sé qué hacer con ellos. Tengo que pensarlo, tengo que probarlos, volver a probarlos, mejor dicho, para ver qué hago con ellos, si decido quedármelos o si decido hacerles decluttering y tal. Por aquí tengo estas horquillitas para el pelo, washi tape para hacer maquillajes, esto es un contorno que utilizo antes de maquillarme, en fin, un vaporizador que compré en Shein para llevar perfumitos. Esto la verdad es que es un poco caos y aquí hay que organizar la vaina. Por aquí tengo un lápiz de labios de Kiko que quiero utilizar a modo de colorete, de todo un poco aquí. La cajita del caos es esa, de las decisiones. Y ahora sí, estos estantes de aquí son apilables, flores. De hecho, mirad, esto se vende así, así suelto, el pack de dos, digamos. Esto está unido y lo puedes ir apilando uno encima de otro y como veis, ahí, pues yo tengo tres. Y de hecho, me hubiese gustado comprarme uno más. Ya te digo, ahora que los han cambiado, me da un poco de coraje porque sé que es que no va a casar nada con los que tengo aquí. Y siento que no estuve muy lista cuando sacaron estos a la venta, este modelo, así que no sé. A ver si los vuelven a traer o qué, pero necesitaría uno más. Pero bueno, pues aquí en este primero tengo todo lo que son productos para labios. Entonces, creo que tengo cierto orden dentro de todo el caos que he hecho. Por ejemplo, toda esta parte de aquí delante son barras de labios, ¿vale? Barras de labios tal cual. Luego, aquí detrás están los productos que son un poquito más largos, que son pues algún labial líquido, algún producto tipo este de W7 en crema que es muy largo y así no me viene bien. Los que son tipo bálsamos y tal también los tengo así. Los glosses y aceite los tengo por aquí también. Y los que son así chiquititos como este, pues también los tengo ubicados de esta manera. Algún jumbo ahí al fondo de Nudestix, en fin. Un poco de todo, flores. Todos los productos de labios que quiero usar están aquí, flores. Y como veis, son muchísimos. O sea, para gastar esto, tres vidas y media. Pero son los que verdaderamente me gustan y los que sí o sí me quedaré, pase lo que pase. Estos de aquí no se van. En este de aquí al ladito tengo coloretes en crema, iluminadores líquidos y prebases de todas hechuras. Entonces, también hay cierto orden aquí, flores. De hecho, solo tengo dos iluminadores líquidos que son estos dos de aquí. Y todo esto de aquí del fondo, todo lo de atrás, son coloretes. Que coloretes tengo pues bastantitos. Y estos de aquí delante son las prebases. Tengo alguna de tipo glitter glue como esta de aquí o el Magic Fix de Corazona. Esta de Mina para párpados. Esta de Belle también para párpados que me gusta un montón. Esta de Anastasia para los labios que la uso cuando me pongo algún labial fijo que sabéis que no lo llevo nada bien. Y luego aquí tengo un par de bases de rostro que son de Essence. La Hydro Hero Primer que es buenísima. Y la de Kombucha de Revolution que no la tengo muy probada la verdad. Pero bueno, pues esto por aquí. ¿Veis lo que os digo? Me gustaría tener al menos un piso más para poder tener separadas las prebases de los coloretes. Para poder separar a lo mejor también productos de este cajoncito de aquí que siento que lo tengo muy petado ahora os lo enseñaré. No sé, mejor organizado todo. Pero bueno, pues la situación es la que es y así estamos. Luego, en este de aquí tengo los correctores y los delineadores de labios. De nueva cuenta, no me gustaría tener categorías mezcladas pero es que es lo que hay, flores. Así que todos los correctores que no tengo ahora mismo al uso porque no están en el Project Pan son estos de aquí, flores. Y son muchos, la verdad. NYX, Tarte, Tarte, Rimmel, Earth, Tarte, Lefties, The Ordinary y Huda Beauty y este que es un precorrector de Revolution que no me gusta nada. Y luego pues por aquí, creo que así los veréis mejor, son los delineadores que tengo. De Colourpop, de Kiko, de Mercadona, de W7, Kiko, Shiglan, Kiko, Colourpop y Kiko. Y esos son todos. No siento que sean demasiados pero tampoco siento que sean pocos. Así que sí que me gustaría reducir un poquito la cantidad de delineadores pero bueno, me estoy centrando en gastar otro tipo de producto, flores, no lo puedo gastar todo. Pero sí, estos son los que tengo. Y me gustan bastante, la verdad es que sí, los colores que tengo están muy bien seleccionados. Quitando el rojo que lo tengo ahí un poco de adorno, los demás son preciosos. Por aquí flores, polvos, estos son todos los polvos que tengo. O sea, no necesito más polvos por el resto de mi vida. Tengo este de aquí que es de Cassidol en colaboración con Hello Kitty que este me lo enviaron desde YesStyle. Es una monadita la verdad, es un polvo compacto. Tengo este suelto de NYX, este suelto de Becca que lo tengo sin estrenar, es que este es maravilloso. Uno compacto de Essence, el suelto de Anastasia que me flipa y el suelto de RCNA que también me gusta un montón. Tengo seis polvos aquí y luego el que tengo en el Project Pan, flores. Y yo no utilizo apenas polvo, yo no sé cómo me lo he montado pero no puede ser que tenga tanto polvo rejuntado. Esto hay que gastarlo sí o sí. Así que no me veréis comprar polvo, yo creo que es la vida ya más. Voy a pasar a este cajón primero porque este es un poco desastre también, un poquito miscelánea, ¿sabéis flores? En este de aquí tengo compactos que no son polvo, digamos, que no son polvo para sellar sino que son pues bronceadores, iluminadores y coloretes. Este es uno de mis cajoncitos favoritos y de los más temidos también, flores, porque este tipo de productos sabéis que para gastarlo hace falta una vida. Así que bueno, os cuento. Tengo por aquí el iluminador famosísimo de Anastasia en colaboración con Anresi. También de Anastasia tengo por aquí su polvo bronceador. Tengo el polvo bronceador Beach Bronzer de Urban Decay, uno de mis favoritos ever. O sea, adoro este producto. Tengo también este polvo bronceador de la marca 100 que es de Aldi creo o de Lidl. No sé, flores, de Aldi creo que es. Que fue súper baratito y la verdad es que funciona súper bien. O sea, costó como 2 euros, flores, una cosa ridícula y va genial. Tengo por aquí también este otro bronceador de Too Faced que es de la línea Chocolate Soleil y tengo por aquí el bronceador de Fenty que la verdad lo utilizo súper poco porque no me encanta, flores. Yo no sé qué me pasa con esta marca que no consigo enamorarme del todo de sus productos. Yo creo que quitando lo que son los glosses, flores, no sé, no sé qué me pasa, de verdad, me encantaría que me encantase porque son productos caros pero bueno, pues ni modo. Ya te digo, otros como este, y es que prefiero este al de Fenty, así te lo digo. Este es una fantasía, ya te digo, y el de Anastasia también, maravilloso. Luego, por aquí, tengo un colorete de Shiglam que tampoco me emociona demasiado, Flor, porque es un poco formato polvo crema, ¿sabéis? Y esas texturas no me encantan. Yo no sabía o yo no me di cuenta al comprarlo y si no, no lo habría pillado, la verdad. Pero bueno, tengo este de aquí de Too Faced que es el Cloud Crash y adoro, o sea, es que me encanta demasiado, ya lo sabéis, ya os lo he dicho muchas veces. Por aquí, esta paletita de Kylie que bueno, pues ahí la veis, es un colorete y un iluminador en tonos rosaditos, muy muy monos, la verdad. Tengo por aquí este otro colorete de la marca Belle de la línea Secretail, los Soft Blush en el tono 4. ¿Qué más? Por aquí, otro colorete de Kylie, este no me encanta tanto porque quería uno que fuese coralito y creo que me pasé eligiendo un coralito, Flores, este es demasiado naranja para mi gusto. Sabéis que yo en cuanto a colorete pues suelo tirar más por los rosas, así que bueno, es el tono Kitten Baby y este lo tengo a la venta también en Wallapop. Este que es de la marca Dapop, que para ser de esta marca que no me encanta, la verdad, el colorete no está nada mal, se llama Oh My Blush y es súper mono, mirad, es que es súper súper mono, queda muy natural y me gusta un montón, la verdad es que sí, muy baratito también. De Colourpop tengo esta joya de aquí que es holográfica, como podéis ver ahí. Bueno, es que la adoro, es de la línea que sacó en colaboración con Sailor Moon y este es el colorete no puedo más, o sea, es que me parece la fantasía. Rosa, súper rosa, con el gato ahí prensado y esta magia, o sea, no puedo más, que me encanta. Colourpop en cuanto a colaboraciones con cosas así tipo dibujitos, o sea, qué bien lo hace. Me encantó la de Barbie, me encantó la de Sailor Moon, me encantó también la de Lizzie McGuire, pero de esa no llegué a comprar nada, pero no por falta de ganas, flores, sino por puritito autocontrol. Tengo por aquí este iluminador de la marca Ofra en el tono Rodeo Dry, famosísimo, y para mi gusto es un poquito demasiado dorado, flores, pero bueno, pues ni modo. Aquí lo tengo, tengo también este otro de aquí que aunque sea borrado, es de la marca Model Sound, este lo compré antes de que en Primor hicieran esa cosa loca de rebajarlo todo tantísimo y ponerlo a unos precios tan tan low cost. No entiendo por qué hicieron eso, la verdad, pero bueno, me parece un producto muy bonito, así que es verdad que es bastante rosita. Lo que pasa es que flores, ya sabéis que últimamente estoy tan lejos de ponerme iluminadores así, no sé, ya no me llaman tanto. Por aquí este iluminador de Catrice, que es el Morda Glow, famosísimo, muy buen producto también. Catrice cuando quiere lo hace súper bien, de verdad, y eso es todo lo que tengo aquí, nada más y nada menos. Y bueno, por último, en este cajoncito de aquí, lo que os decía, aquí tengo básicamente reposiciones y cosas muy varias. Tengo esta esponjita de aquí, este puff, que lo usé una vez y nunca más flores. Un repuesto del gloss de Fenty, porque es que es lo único que siento que merece la pena ser repuesto de Fenty, al menos para mí. Un repuesto del brow glue de NYX, que adoro, pero es que también tengo este de aquí con color, que también está bien, pero me gusta más el transparente. Por aquí, máscaras de pestañas que tengo sin abrir, gels de cejas de Iconic también. O sea, gel de cejas tengo para un buen tiempo. Un repuesto de la Better Down Seize de Too Faced, que es una maravilla, pero es que tengo también un repuesto de la mejor máscara del mundo mundial que yo haya catado, y es este de aquí, la Lash Brack de Anastasia Beverly Hills. ¿Qué más por aquí? Bueno, pues un cacaíto, otro cacaíto, glitters y cosas así que utilizo, pues entre nunca y jamás, ¿sabéis? Pero bueno, por aquí tengo un iluminador de Becca, por aquí lápices de cejas que tengo unos cuantos para que no me falte, ¿sabéis? De Shiglam, de BH, de Anastasia, de Zoeva, de Revolution, de Relove, otro de Shiglam, de Vivo y otro de Vivo. Y por aquí tengo un pegamento de pestañas de Catrice que lo utilizo para ponerme los cristalitos las veces que me lo pongo que son, pues también, bastante, bastante pocas. Pero bueno, pues esto por aquí. Y ahora si flores ya hemos terminado con los cajoncitos vamos a volver al cuarto y te voy a enseñar lo que tengo en el fondo y cómo pongo yo esto sobre la mesa. De manera que no me quede sin espacio en la mesa. Y bueno flores, pues tal que así lo he vuelto a ubicar tal y como estaba. Lo tengo puesto así en la esquinita de forma que esté un poquito en diagonal hacia mí. Aquí como veis está colgando el micro y así pues lo tengo todo súper a mano. Tengo por aquí un pañito y el multiuso de Mercadona para limpiar un poquito la mesa porque se ha ensuciado bastantito del meneo, todo el maquillaje y tal se ha ensuciado un poco. Y también ya que estoy le voy a dar un poco al espejo flores. Lo limpié hace un par de días en realidad. No tiene tanta porquería pero sí se nota ya un poquito que se ha usado y también la parte de la base. Mirad, está como pringosilla. Pues bueno flores, disculpad el desorden del fondo, ya os digo. No le hagáis ni caso a eso, pero bueno. Enseñaros esto con una mano. De verdad que es complicated, eh. Lo voy a hacer bien flores, fuera de cámara. Muy bien flores y ahora os voy a enseñar la parte del fondo. Como veis la tengo decorando con los dos cestitos estos donde tengo las paletas. Y las tengo divididas por paletas que quiero vender y paletas que quiero conservar. Así que bueno, os cuento que tengo un vídeo de paletas, de mi colección de paletas que realmente no está muy anticuado, creo yo. De hecho os hice un vídeo en el que os contaba las paletas que quería vender en mi colección que te voy a dejar apareciendo por aquí por si no lo viste. Y lo que voy a hacer es enseñarte las que quiero conservar, ¿vale? Y luego también, pues bueno, esto es un poco modo de decoración. Esta es una paleta de Mari de los Aristocatos, como veis la tengo aquí puesta. Este bronceador de Catriz también fue una edición limitada y también de los Aristocatos, así que también está de puesto. Por aquí también esta paletita que es de la marca Cute Press, de la misma marca que el espejo de los 101 Dalmatas que os enseñé antes. También me la enviaron desde YesStyle y es una paletita de coloretes como veis muy moni, pero que la magia sobre todo está aquí porque también tiene a Mari de los Aristocatos, así que ahí está ubicada y se me echó para acá. Por aquí tenemos esta tacita maravillosa que me regaló mi amiga Iris, también de Mari de los Aristocatos, así que bueno, pues esta parte de aquí es como más rosita si la veis y luego esta parte de aquí pues es más rústica podemos decir, marroncito, mimbre y tal o vintage si lo quieres por el teléfono, qué sé yo. Pero bueno, pues así es como queda más o menos el fondo decorado. Le he dado mil millones de vueltas, lo he cambiado un millón de veces, podréis haberlo visto en todos los vídeos, pero bueno, pues al final creo que así está más o menos bien, no me desagrada ahora mismo como está, tengo las fotitos de Rambo también por ahí, en fin, creo que ha quedado bastante moni, así que flores voy a pasar a enseñaros las paletas que no quiero vender, que las tengo aquí conmigo en este cestito, ya os digo. Bien rapidito flores porque no quiero que el vídeo se haga eterno, así que bueno. Tengo por aquí la de Warriors de Lluvia's Place, la Weekend Vibes Mimosa de VH Cosmetics, la Nude de Mercadona, que es la única que he comprado de toda esta saga de paletas que ha lanzado Mercadona y para mi gusto la más bonita también, la Gilded de Tarte, la Rose Quartz de Huda Beauty, esta que es una paleta de mantada con sombras que he ido de potando y demás, que tengo pues tal que así. También hice un vídeo de decluttering de sombras individuales que te dejaré apareciendo por aquí por si no lo viste, pero seguramente cuando haga el próximo decluttering os enseñaré cambios que hice porque algunas las cambié al final, de las que os dije que me iba a quedar las saqué, otras las incluí, en fin, hice algunos cambios pero eso ya os enseñaré un poquito más adelante. Por aquí la Latte 2 de Dominique Cosmetics, una paleta fantabulosa, flores, o sea es que es bella. La Pumpkin Spice de Too Faced de hace dos navidades si no me equivoco, creo que es de 2021, la Caramel Melange de Zoeva, las que quiero observar de Anastasia que son obviamente la Model Renaissance, la Soft Glam, la de Carly Bible y la Sultry. La Smoke Session de Melt Cosmetics, la Naked 3 de Urban Decay, la Living de Ratolina de la cual tienes vídeo por aquí también, la Dust Taupe de Cover Pop que es otra belleza de paleta, o sea una cosa espectacular esta de aquí, la Teddy Bear de Too Faced, la Miss Bella de BH Cosmetics, la Nude Light de Huda Beauty, los 3 Quads de Colour Pop, All That Topas, Crystal Clear Aquarius y Strawberry Sweet. Y esta paleta de aquí que ya os conté su historia, es una paleta de Bazar, es una paleta de la marca Yesensi que tiene más años que yo, o sea la compré en mis primeritas tomas de contacto con el maquillaje, obviamente ya no la utilizo pero me gusta conservarla porque me trae muchísimos recuerdos y bueno pues desde jovencita ya sabéis la cabra tiraba monte flores así que bueno estas son las que conservo las que quiero quedarme conmigo que como veis no son pocas para nada pero aún así pues tengo aquí todo otro cesto llenito de paletas que sí que me gustaría vender pero siento que con esta selección flores me veo representada incluye exactamente lo que soy y lo que me gusta y de verdad que me gustaría mucho reducir toda mi colección simplemente a esto así que vamos a ver si lo consigo de vuelta al fondo y ahora sí flores hasta aquí el vídeo así es como organizo todo mi maquillaje como lo tengo ordenado guardado clasificado es un poco caos pero ya sabéis que cada uno dentro de su caos se entiende siento que lo tengo todo muy a mano porque tengo justo aquí los cajoncitos que os he enseñado antes aquí a mi izquierda tengo el carrito con todos los pinceles y todo lo que necesito y la mesa la tengo disponible para poner simplemente el espejo y lo que vaya a utilizar en el momento y en el fondo las paletas que hacen su doble función ser paletas vale o sea maquillarme con ellas y además pues decorar el fondo estoy muy contenta flores con como lo tengo ahora mismo todo organizado podría ser mejor me encantaría que el cuarto estuviese plenamente dedicado a esto pues me encantaría flores pero estoy muy contenta con como lo tengo montado flores que le voy a hacer el espacio que tengo es el espacio que tengo tampoco puedo hacer milagros así que nada espero que os haya gustado un montón este vídeo quiero saber todas vuestras opiniones abajito en la cajita de comentarios que estoy deseando leeros y por mi parte nada más sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo bye ahí y Gracias por ver el video.